¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Nosotros tenemos un lema que dice ¡Un educador unido jamás será vencido! No podemos permitir que la política tradicional, la política criolla, la política sucia, corrupta, de los arnulfistas y de los perreres se tomen nuestro gremio. ¡No lo podemos permitir! ¡No lo podemos permitir! ¡No lo podemos permitir! ¡No lo podemos permitir! Compañeras y compañeros, público panameño en general, nos encontramos en estos momentos en lo que es la Fiscalía Regional de Penunomé, provincia de Cocle, presentando una serie de quejas frente a una gran cantidad de irregularidades que se dieron en procesos relacionados con la inscripción de junta directiva de la Asociación de Educadores Veragüenses, en un manejo no solo irregular, sino también actos corruptos, utilizando instituciones del Estado en el gobierno anterior, como el Ministerio Público, el Registro Público, y de esa manera entonces validar irregularidades e ilegalidades violentando el estatuto de nuestra Asociación de Educadores Veragüenses. Las nuevas autoridades ya tienen conocimiento de estos manejos irregulares, por lo cual llamamos entonces a poner un alto a la impunidad, porque no luchar por la transparencia y permitir que estos procesos sigan siendo validados por instituciones del Estado implica impunidad frente a estas violaciones, no solo del estatuto, sino también de procesos legales de lo que es la legislación panamericana. Compañero y compañera, por esa razón, también el desconocimiento que ha hecho el grupo del señor Sánchez con respecto a la Asamblea del 16 de marzo, te llamamos este 30 de agosto a votar por la transparencia y contra la corrupción y para que la integridad de la Asociación de Educadores Veragüenses sea respetada, la institucionalidad y también el no a la impunidad. Sí a la transparencia, no a la corrupción.